que nos sintonizan a través de YouTube, a través de Periscope también en el formato de Luis Maldonado TV. Vamos a estar un viernes sí y un viernes no a través de estas platas sorenos, pero también vamos a estar a través de la emisora WUPR Éxitos 1530. Hoy quisimos hacer unas pruebas para que todo esté marchando en orden y varios equipos que hemos integrado a través de las diferentes plataformas de Internet. Así que hoy me acompaña la joven Alondra Ortiz, que ha estado pendiente del acontecimiento a través de toda esta campaña eleccionaria. También nos ha ayudado mucho con la cuestión de la juventud y la cuestión de los diferentes programas y particularmente el plan de U2A2 de Progreso. Así que voy a dejar a Alondra para que nos dé un saludo inicial y después continuamos con el programa. Claro que sí. Un saludito a todas estas personas que nos están mirando desde YouTube y Periscope. Gracias a Luis por la oportunidad de estar aquí presente. Y vamos a hablar del progreso de U2A2 y del proyecto de Luis Maldonado. Gracias Alondra. Quiero unirme a la pena que embarga a la familia Maldonado por la pérdida irreparable de nuestra amiga Verónica Maldonado, cariñosamente conocida como Oñoca, la hija de nuestra amiga Belén, la hermana de nuestro compañero de clase de los peposos de la clase 86 de la Escuela Luis Muñoz Rivera de U2A2, Felipe Maldonado, también su hermana Silvia y su hermano Cheo. A todos ellos un abrazo solidario de parte del Comité de Campaña Luis Maldonado. En este momento en que pierden a una de sus hermanas, Verónica era una fajona, una muchacha bien vivaracha, que nos hacía reír, nos llenaba siempre de alegría, y pasó a morar con el señor en un ataque repentino al corazón. Ustedes saben que hemos estado siempre, ¿verdad?, diciéndole a la radio audiencia, en esta vez a los que nos vengan a través de YouTube, la importancia, ¿verdad?, de estar haciéndose chequeos periódicos y chequearse la salud, porque verdaderamente esto nos ha sorprendido grandemente. Verónica tenía algunas condiciones de salud, pero ésta le advino de manera sorpresiva y le costó la vida. También a nuestra amiga Olga Isa Mora y sus hermanas, por la pérdida irreparable de Isa Mora, su mamá, que también estuvimos acompañándola en la funeraria aquí de U2A2. Así que todos los amigos que nos ven a través de programas de YouTube, pues, solidarios con estas dos familias, dos familias extraordinarias, dos familias muy queridas aquí en la comunidad utuadeña, y aquellos otros, ¿verdad?, familiares que han perdido a sus seres queridos en la comunidad utuadeña, nuestro abrazo solidario para con ustedes. Ayer estuvimos en la residencia de una amiga, y allí, pues, en esa residencia había parte del componente obrero, del componente tanto de la hermandad, tanto de los empleados no docentes, como los empleados docentes de la Universidad de Puerto Rico aquí en U2A2. Estuvimos presentando nuestro plan de trabajo de U2A2 de Progreso. Se citó a los tres candidatos a la alcaldía, a los tres precandidatos, ¿verdad?, a la alcaldía de U2A2. Accedieron a ese llamado dos de los candidatos, uno que me precedió en la presentación de su plan, de lo que tenía, ¿verdad?, relacionado a la Universidad de Puerto Rico. Y luego, pues, nosotros fuimos partícipes de la dinámica a la cual, pues, está este grupo de empleados de la Universidad de Puerto Rico, pues, nos impuso. Fue una dinámica muy interesante, una dinámica donde pudimos llevar a cabo nuestro planteamiento con relación a lo que hemos venido difundiendo a través de estas sondas y a través de las sondas radiales en nuestra emisora local, WUPR, Éxitos 1530. Que no es otra cosa que un plan específico y contenido de lo que vamos a hacer y qué representa la Universidad de Puerto Rico para nosotros aquí en U2A2. Y, Alondra, tú fuiste parte de esa presentación ayer. ¿Cómo te pareció nuestra presentación y el área de las preguntas de los compañeros? Claro que sí. Sí, pienso que fue una muy buena reunión que hubo para hacer lazos y relaciones con las personalidades de la UPR para promover los nuevos cambios que vienen relacionados con nuestra universidad, muy importante para U2A2. Y sí, hubo una muy bonita confraternización. Yo les agradezco por esa oportunidad de igual. Nosotros, por ejemplo, se discutió en la noche de anoche la pertinencia que tiene para nosotros el plan de U2A2 de Progreso y la relación con la Universidad de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque no tan solo la universidad representa un aliciente necesario para el desarrollo económico de nuestra comunidad, sino que nos da la oportunidad, su crecimiento, brinda la oportunidad de que haya en mutuado oportunidades de crear esas obras necesarias tanto para ayudar a la Universidad de Puerto Rico como en este plan de trabajo a llegar al fondo para nuestra alcaldía que necesario está en este momento y así brindarle la oportunidad de nuevas oportunidades, valga la redundancia, de economía para nuestra bella gente de U2A2. Discutimos, por ejemplo, el plan del nuevo centro de estudiantes y hospedaje para los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. ¿Qué te pareció esta idea? Ahora mismo entiendo que hay una problemática respecto a los hospedajes. Están llegando nuevos estudiantes, una matrícula bastante elevada, que requiere y necesita estos nuevos hospedajes. Ahí, y pues, lógicamente, ¿verdad?, para querer dar un hospedaje con seguridad, con las fases también de alimentos, y todas las cosas básicas que nuestros estudiantes necesitan. Ese plan de la nueva centro de estudiantes y hospedaje está contenido en el plan de trabajo de estudiador de progreso que usted puede accesar de manera bien fácil. Vaya a su computadora y en cualquiera de los seguidores, de los search, de los buscadores de la computadora, usted puede accesar a través de www.luismaldonadopnp.com. Luismaldonadopnp.com. Bien fácil. Luis Maldonado, que es el nombre de nuestro próximo inseguro alcalde de este servidor, www.luismaldonadopnp.com, www.luismaldonadopnp.com. Ahí, a través de ese website, usted puede conocer de nuestra participación activa en la política pretorriqueña desde bien joven, y ahí también usted puede acceder a nuestro plan de trabajo y estudiarlo con más calma de la A hasta la Z, estudiar ese plan donde hemos propuesto varias alternativas para salir de esta crisis económica en que se encuentra nuestro pueblo y más que nada de la crisis de ideas que les requiere y que exige nuestro pueblo en este momento tan importante para las futuras generaciones puertorriqueñas. Eso está en el artículo 3, el inciso 1.1. Nuestro plan de trabajo tiene, como todos ustedes han escuchado en conversaciones anteriores, tiene 20 áreas específicas que vamos a estar atendiendo, y que todas ellas, también la número 21, que no está upgrade en nuestro plan, pero que vamos a estar en los próximos semanas, ¿verdad?, dándole un upgrade a nuestro plan de trabajo para añadir ese artículo número 21. Pero los 20 que ustedes van a accesar a través de luismaldonadopnp.com, usted va a ver en el artículo 3, que es uno de los pilares para nuestro desarrollo económico, la alianza UPRU-UTUADO-UTUADO-UTUADO-UTUADO-UTUADO. Y el artículo 3.1.1 dice, lee de la siguiente manera, la construcción del nuevo centro de estudiantes y hospedaje municipal. Como parte del programa de empresas municipales, nos proponemos construir un edificio multipiso para 300 espacios de hospedaje para estudiantes. El mismo contará con biblioteca electrónica, área para celebrar reuniones, vigilancia 24-7, que son bien importantes, concesiones y estacionamiento. Este proyecto persigue ayudar a la administración de la Universidad de Puerto Rico a aumentar la cantidad de estudiantes en nuestro recinto, y es parte integral de nuestro desarrollo económico. Tú imaginas un edificio multipiso muy bello, de hecho, hay un arquitecto que ha estado colaborando con nuestro plan de trabajo de UPRUADO-UTUADO-UTUADO-UTUADO-UTUADO-UTUADO-UTUADO-UTUADO-UTUADO-UTUADO-UTUADO-UTUADO. 200 o 180 dólares aproximadamente es más, yo creo que todavía ya no hay ninguno de 150 dólares pero en el caso nuestro es un hospedaje de primer orden unas habitaciones muy cómodas para nuestros estudiantes con acceso a la internet además de eso va a tener una biblioteca electrónica para que todos estos estudiantes puedan tener acceso a realizar sus asignaciones y a ejecutar todos aquellos trabajos pertinentes para su desarrollo como estudiante y para sus calificaciones lógicamente, también vigilancia 24-7, de manera que todo el que llegue allí, que sea ajeno al quehacer universitario no va a tener paz y suerte en la entrada hacia las habitaciones Esa es una parte más importante que la seguridad de nuestros estudiantes es perfecto ¿verdad? Es decir, seguridad pues tememos bastante de nuestra salud Sí, allá yo recuerdo yo tuve la oportunidad de visitar la RECI allá en la Universidad de Puerto Rico y ese complejo de habitaciones ¿verdad? de hospedaje ese complejo de hospedaje allí no entra nadie se le verifican los bultos a los estudiantes cuando entran se es bien estricto con la seguridad bien riguroso y allí que yo que yo sepa en ningún momento ha habido problemas de seguridad con los estudiantes de esa misma manera aquí en el nuevo centro de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico habrá esa vigilancia aquí en Ududado además de eso hablaba de las concesionarias tú imaginas un edificio ¿verdad? para albergar a 300 estudiantes y tú lo imaginas en un sitio apropiado en un sitio accesible pero más que eso con una serie de concesiones en su prédito podemos decir que van a ser la oportunidad de empleo para la misma para la misma el mismo estudiantado claro que sí se puede formar de ella una nueva se puede formar de esa construcción una nueva corporación ya sea de vigilancia una empresa de vigilancia una empresa dirigida a la lavandería una empresa dirigida a lo que es la inscripción de documentos electrónicos bibliotecas a todo si el plan en sí en el área de Barcelona hay un sitio que se llama Professional Office of Plains Professional Office of Plains el dueño de Professional Office of Plains es un de aquí de otro lado de apellido maestro se llama Melvin y es un empresario bien joven que ha ido a Nuevo Dorales a formar sus industrias y yo creo que es la oportunidad de esta manera nosotros le damos la oportunidad a que él pueda tener esa industria en el municipio de Utuado Melvin así como otros que pueden tener la oportunidad de subastar en ese proyecto pueden tener en el área que vamos a destinar para esto yo he pensado que debe ser lógicamente en el primer piso de este centro de estudiantes y hospedajes y podemos allí tener una compañía como la del amigo Utuadeño que está ubicado en Barcelona y está aquí en nuestro pueblo de Utuado que falta que hace también además de eso lógicamente hace falta una lavandería porque vamos a tener 300 estudiantes en un edificio que lógicamente pues le hace falta ¿verdad? este tipo de servicio además de eso los estudiantes también tienen necesidad de consumir alimentos lógicamente pues por allí puede ser que nosotros logremos a llegar este tipo de compras son las empresas de comida rápida y podamos tener la oportunidad de brindarle este servicio a los estudiantes ¿qué te parece hasta este momento esta idea de la construcción de este edificio? Para nuestra comunidad universitaria es para nuestra comunidad universitaria antes suplirle todo lo que son sus necesidades considero que es un proyecto muy bueno y que abunda y abarca ¿verdad? parte de lo que sería la economía de la vista de economía en Utuado y es muy buen proyecto Sí este también en nuestro plan de trabajo de Utuado de Progreso está por ejemplo la proposición ¿verdad? nosotros tuvimos este proyecto puede ser que sea uno de los proyectos que nos tarde un poquito ¿verdad? en realizarse acuérdense que estos planes se hacen a corto a mediado y a largo plazo puede ser en este momento que podamos nosotros integrar a través de estos planes aquellos proyectos que nos catapulten a la realización de nuestros sueños como utuadeños en la década de 1960 en Utuado se comenzó la constro denominado del Pío Norte en el Pío Norte como todos ustedes saben fue del 1960 hasta el día de hoy el desarrollo de nuestra ciudad del Vivir fue hacia ese marco del Pío Norte que no es otra cosa que la avenida Fernando Luis Rivas Dominici ahora nosotros estamos proponiendo con esto la culminación y la realización de esto que fue visualizado para la década de 1960 por aquellos amigos que en ese momento pues contemplaban el desarrollo industrial y económico de Utuado y propusieron el del Pío Sur que era era parte del plan de circunvalar nuestro pueblo de Utuado en este momento nosotros estamos proponiendo lo que falta que es el del Pío Sur para la administración de nuestro amigo Jesús Quintin Lugo nosotros tuvimos la oportunidad de ver los planos que se hicieron para la construcción de ese del Pío luego de eso el proyecto quedó en nada porque la primera piedra nunca se lograron conseguir los fondos de esas personas que no dieron aparentemente no 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 continuaron ¿verdad? las administraciones que vinieron después de la administración de o tal vez tenían su su planificación dirigida a otras áreas no no entendemos entendemos que no no necesariamente este puede puede que no tendrían interés sino simplemente que tenían interés pero no o no tuviera buena fe para la gente de Utuado en este momento yo soy de los que pienso que el honorable alcalde de Utuado ¿verdad? pues tiene también esa buena fe para unos proyectos nosotros diferimos pero solamente en la manera en que él visualiza los proyectos y en los sitios que los visualiza y cómo ve el desarrollo económico de Utuado diferente a cómo lo vemos nosotros entiendo que uno tiene que ir haciendo todos estos proyectos de manera como te explico Luis tenemos que hacerlos de manera realista contando con el presupuesto que hay presente y lo que hay dentro de la alcaldía presente para poder empezar a hacer la base de estos nuevos proyectos no quito que es importante la innovación y que Utuado necesita un gran progreso y que nuestros proyectos ya los estamos viendo exactamente pues para aquella década pues no se logró continuar después del cuadrinio de Jesús Lugo Montalvo pues no se no se logró continuar con ese proyecto pero aquí en Secretaría Municipal de nuestro municipio de Utuado deben estar los planos que se hicieron para desarrollar ese proyecto nosotros estamos proponiendo que este proyecto se desarrolle por el área que le propuso el exalcalde Lugo Montalvo pero que también culmine en algún terreno o predio de terreno cerca a la Universidad de Puerto Rico aquí en Utuado de esa manera nosotros cogemos la Universidad de Puerto Rico y si literalmente no la podemos coger aquí ponerla cerca del pueblo de Utuado pero con esa vía damos acceso a que evidentemente esté más cerca por la cuestión de la infraestructura que habremos de construir ahí ese también está ese es el artículo 3.1 de nuestro plan de trabajo de Utuado de Progreso está el artículo 3.1.2 que es con el propósito de unir nuestro pueblo a la Universidad a la vez que abrimos nuevas áreas de desarrollo económico y una arteria de comunicación vehicular necesaria para nuestra gente hacemos los esfuerzos necesarios para la construcción de este desvío es importante este importante proyecto sería construido desde algún punto del área del sector cubado del barrio vivió abajo pasando por los barrios de la Mula Arena y pasando por los terrenos de nuestra Universidad de Puerto Rico hasta llegar a la PR10 el artículo 1.3 le como sigue incluir como parte de la ruta del troll el proyecto que más adelante se explica el corredor universitario que son las rutas donde se encuentran ubicados nuestros hospedajes la Universidad de Puerto Rico y si alguno otro centro universitario y otro centro de educación no necesariamente universitario pero nuestro desarrollo económico he visto he visto en las últimas semanas los dos trolley proyectos que hemos criticado desde que comenzamos estos programas hace un año y medio pues ya estoy viendo que los prendieron por fin los trolley y los he visto por ahí lo que pasa es que lógicamente como nosotros expresamos en nuestro plan de trabajo de progreso que le voy a leer la parte específica que habla de la administración del trolley ustedes van a ver cómo es que nosotros estamos proponiendo el desarrollo de este proyecto de la ruta del trolley y lee como sigue el trolley tiene que promocionarse con un flyer o oredín en el cual este dicho sea de paso perdóname que este proyecto este artículo es el artículo 5 que es la ruta del trolley pero específicamente el artículo 5 5.1.3 o 5.3 que lee como sigue el trolley tiene que promocionarse con un flyer o boletín en el cual se detalle de manera clara el lugar y las horas para conocimiento de todos los jugadeños y visitantes este boletín debe ser distribuido a todos los ciudadanos de tu lado si es posible casa a casa y comercio a comercio quiere eso decir Luis que queremos hacer una transportación pública que abarque todo lo que es jugado si pública masiva y gratuita era responsable seria no era prender el trolley y prenderlo por prenderlo y pasar de manera por los diferentes sitios sino que la ruta del trolley lo que nosotros proponemos con la realización de este proyecto es por ejemplo usted vive en jardines de bugao por darte un ejemplo y te puedo decir la ruta que tengo contemplada para el mismo no voy a tocar específicamente todas las áreas donde vamos a parar pero voy a dar algunos ejemplos nosotros estamos proponiendo que el trolley parta del estacionamiento del trolley que va a estar frente a la casa alcaldía de Utuado porque como hemos hablado nosotros somos de los que creemos que la oficina de turismo de promoción turística tiene que estar va a estar en la administración va a estar en el primer piso de nuestra casa alcaldía allí accesible para nuestros turistas que ese programa de turismo que tiene nuestra escuela vocacional de Utuado se pueda desarrollar a estos estudiantes darle la primera oportunidad de empleo y que ellos el sábado y el domingo puedan estar con nosotros a recibir los diferentes turistas que los sábados y los domingos se allegan a nuestra plaza de recreo siempre van a la alcaldía y está cerrada ¿por qué? porque no hay un plan como el plan que nosotros proponemos productor de progreso realista que con nada nosotros podemos poder a desarrollar este tipo de proyectos otra de las cosas que va a estar en la primera en la primera en el primer piso de nuestra en este momento se encuentra totalmente inhabilitada es la oficina de la alcaldía yo pienso ubicar en el primer piso de la casa alcaldía para el beneficio de aquellas personas que se desplazan con facilidad personas que tienen problemas de movilidad y problemas de accesibilidad algún tipo de impedimento yo veo inapropiado y he visto inapropiado todo el tiempo de que la oficina de nuestro primer ejecutivo esté tan inaccesible y tan escondida en el sitio donde se encuentra y que se encuentra por décadas yo pienso poner mi oficina en el primer piso de la casa alcaldía para que todos los visitantes puedan de lunes a viernes y los días en que estemos allí a veces pues nosotros proponemos estar hasta las horas de la noche al público porque nosotros tengamos la oportunidad de tenerle esa oficina pues qué pasa los trolleys van hasta la frente me estoy proponiendo que uno de los trolleys parta en dirección a donde está ubicada nuestra cooperativa de ahorro y crédito de la vez después la cooperativa pues ese trolle va a bajar por allí por esa calle dobla mano derecha y sube hacia el área de bubao todo bubao hasta arriba baja completo por la avenida se mete al área de Jesús María Lago que es una de las organizaciones más grandes que tiene Utuado sale de Jesús María Lago gira pasa por el frente de Walgreens de la farmacia Walgreens en algún área vuelve y gira sube en dirección a Caguanas y allí en la luz de Caguanas pues este el trolleys gira a la izquierda pasa por todos los hospedajes que hay bastantes en el área de Guaunico sale de Guaunico y entra a la universidad de Puerto Rico entra hasta arriba en la universidad baja de la universidad y entonces coge la carretera 123 en dirección hacia la plaza de recreo ¿qué va a hacer ese trolleys? ese trolleys tiene que cumplir específicamente y celosamente con el plan de horas de sus paradas en las diferentes paradas este eso es muy importante si eso es importante porque en este momento el trolleys está ¿verdad? para arriba y para abajo para arriba y para abajo pero nadie sabe en su lado este de qué manera y qué a qué hora para el trolleys dónde son las diferentes paradas el trolleys y todo lo que ese ese proyecto del trolleys por ejemplo lo considero un buen sistema para el ahorro y la economía en un cuadrado más como te digo aportar a no contagiar tanto el ambiente exactamente tener un poco más limpio y lo justamente a personas que no tenemos la capacidad para transportarse y van a hacer todas sus cosas independientes si nuestro pueblo nunca ha tenido un sistema de transportación colectiva gratuita y yo diría que ha organizado lo ha tenido nosotros hemos tenido trolleys hemos tenido trolleys bonitos bien vistosos barachos pero trolleys que estén cumpliendo con ese horario celoso en sus diferentes paradas por ejemplo sale el trolleys de frente a la plaza de recreo de actuado y nosotros podemos tener que en algún en alguna área del municipio de actuado o en alguna área de la plaza de recreo o cercana podemos tener algún hospedaje y tal vez este estudiante tiene clase a las 10 de la mañana si ese estudiante tiene clase a las 10 de la mañana ese estudiante puede levantarse y a las 8 de la mañana por ejemplo puede ser una de las salidas de ese trolleys luego de la salida de las 8 de la mañana va a parar en por ejemplo en el área de la entrada las personas que van a utilizar ese coberticio o parada del trolle o de los diferentes este verdad la parada pública puede ser que ese día este ellos digan ok pues yo voy a yo que quiero utilizar el trolle necesito saber a qué hora va a parar el trolle pues qué pasa en ese coberticio nuestra idea es tener una una identificación un banner o una un rótulo en el cual especifique qué número de parada es esa parada del trolle y además de eso a qué hora a qué hora el trolle pasa por esa parada y entonces el que llega allí a esa a ese trolle a esa parada se va a dar cuenta a la hora más o menos en el que el trolle pues para en esa parada en específico después de eso pues puede continuar después de eso a la tercera parada a la cuarta parada y en cada una de ellas ¿por qué? porque vamos a establecer unas horas específicas y de manera bien celosa para que nuestra gente cuando vaya a la parada del trolle que se lo olvidó nadie tiene ¿verdad? nadie tiene a menos que lo utilice con mucha frecuencia va a tener en su mente cuáles son las horas de la parada del trolle y allí pues puede ver en esa en ese sign en ese rótulo puede ver específicamente a la hora que el trolle va a pasar por allí pues entonces va realiza las actividades que tenga que realizar y más o menos a esa hora pues le cae allí a la parada del trolle y ese trolle específicamente va a parar allí de manera celosa ¿verdad? a menos que no ocurra alguna situación en esa en esa en esa parada pero antes de tener pues esos pequeños este entrevistas ya hay que tener un plan B o un plan C exactamente exactamente entonces de esa manera le damos oportunidad al crecimiento económico al crecimiento de nuestra ciudad y además de eso pues se relaciona directamente ¿verdad? pasamos dos artículos del artículo 3 pasamos al artículo del trolle pero se hizo específicamente para mostrarles cuál es la pertinencia que tiene la Universidad de Puerto Rico con el plan de trabajo de un estado de progreso y lo que se le presentó en la noche de anoche a los profesores a los a estudiantes y a los a los a los 12 de la Universidad de Puerto Rico en esa velada que tuvimos anoche después de eso tuvimos la oportunidad ¿verdad? de quedarnos allí un rato y discutir los otros temas extracurriculares que tienen que intervenir directamente con la política y la verdad es que la pasamos muy bien agradezco grandemente a esta extraordinaria reunión de esta extraordinaria velada a Héctor Nieves a Franklin Rosado a 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 que fue parte integral de esa invitación lamentamos de todo corazón que uno de los de los invitados ¿verdad? uno de los candidatos alcaldes pues decidiera estudiar dar una excusa que entendimos era muy superficial para no estar atendiendo los reclamos de esa de esa comunidad universitaria realmente cuando cuando no tiene una posición en la que tú quieres ejercer como líder para un pueblo tú tienes que estar 24 7 disponibles para el pueblo el pueblo es nuestra razón de ser y tienen que estar presentes para todo en lo que sea si yo lamento lamento grandemente nuestro compañero el presidente incidental o accidental de nuestro partido nuevo progresista y mutuado jonathan santosa jortiz no accediera a esta invitación que se le hizo yo soy de lo que pienso que jonathan es una pesada él revalidó como abogado y yo entiendo que tiene cierta debió haber tenido por lo menos las contestaciones a las preguntas que allí se hicieron si no tuvo la contestación si no tuvo la gentileza de contribuir en ideas para para esta comunidad y este proyecto que es la universidad de puerto rico en mutuado creo que está exacto creo que tiene creo que tiene serios problemas con la comunidad utuadeña yo creo que estamos a punto de culminar nuestro programa pero yo quiero que el amigo que ha llegado en este momento ubícate por aquí te de un saludo saludo a todos hoy me cogió mi nieto mayor con un examen en Arecibo yo quiero que están ganando tal vez y los nietos pues hay que pagar la factura de hecho yo le estudié en la universidad interamericana de Uy Uy no es como se llama así es Brian ¿tú dice aquí en Arecibo? no en Río Piedra en Río Piedra pues en la intermetro en Coupe en Coupe y ayer yo fui a buscar allá y hoy lo llevaron tomando un examen de adhesivo de la misma universidad ellos tienen esa facilidad de poderse ubicar acá y poder estar por acá porque todo hacen por internet ahora también así que un saludo a todos el tema Luis la más interesante que no estuviesen allí yo lo repito si no tienes la puerta no pueden ir a estos sitios pero eso lo dice todo ¿no? y el que no no tiene discurso pues no debe de tirarse para candidato alcalde esto lo que yo digo y se lo he dicho inclusive al grupo de nuestros queridos compañeros tosar hay que hay que tener la herramienta y si no la tiene pues mire eso es todo no la tiene y busque esta otra profesión aquí está el teléfono sonando así que buenas tardes a todos que Dios bendiga mucho trate de llegar más temprano pero la cajetera tiene muchos policías que Dios lo bendiga mucho Luis ayer por ejemplo yo conté como 9 hice un viaje a San Juan ayer y conté como 9 en el camino o sea había mucho policía y demasiada libreta fácil pero nada después que uno esté en ley después que esté ¿verdad? la máxima velocidad se hace en muchos estudios de seguridad en el tránsito así que nada lo que tienen es que estar a la velocidad que le corresponde y confiar en que la policía de Puerto Rico siempre está para ayudarnos y para darnos la mano yo tengo una hermana policía tú tienes un hijo un hijo policía y nosotros confiamos y siempre nosotros damos la palabra de que la policía de Puerto Rico es una policía honesta es una policía seria y que pues si alguna vez pues se nos fue el gatillo en la velocidad pues ellos están para eso para hacer salir la ley esto es como yo digo yo decidí hace un tiempo atrás no molestarme cuando me dan un boleto porque por cada ticket que me dan cuántas paredes me cojo cuántas excesos de velocidad como uno viene a ver van a 75 millas en los expresos no, esa es la verdad y el que este libre de pecado que me tire la primera opción qué honesto qué honesto bueno pues a todos ustedes gracias por sintonizar a Luis Maldonado TV en esta plataforma de YouTube gracias a los que están sintonizados también por nuestra plataforma de Periscope los que estaban a través de USprint también y no queda tiempo para más será hasta el próximo viernes a través de todas estas plataformas que estaremos compartiendo con todos ustedes que Dios me los bendiga como le hacemos siempre la exhortación voy hazla tú en este momento claro hoy es sábado le digo mañana es sábado el domingo hay escuelas dominicales hay muchos en las distintas en los ricos y de Ucuado especialmente así que los convidamos a que se acerquen al señor este domingo para que su bendición siempre esté en el mundo amén amén a la plataforma yo les invito al cambio a la innovación especialmente invito a la juventud al cambio gracias gracias a todos gracias